En uso de la palabra, el diputado por la provincia de San Juan, Marcelo Orrego. Gracias, Presidente. Presidente, este presupuesto, esta ley de presupuesto, genera lo que es este gobierno, donde encontramos un enorme desconcierto. Y al mismo tiempo, en lo particular, a mí me genera, le diría, una gran desesperanza. En principio, un presupuesto que aumenta y crea nuevos impuestos, y un presupuesto que afecta a la educación de manera salvaje, porque la verdad que el ajuste es salvaje, un 15,5%, de verdad que eso no tiene nada que ver con lo que fundamentalmente creo yo tiene como prioridad la gente, que la educación, la salud. Un presupuesto que evidentemente las prioridades que tiene este gobierno no son las prioridades de la gente. Yo creo que gobernar es administrar prioridades. La verdad que los argentinos, y en particular los que somos sanjuaninos, nos da una enorme vergüenza, porque la verdad venimos de la tierra de Sarmiento. Sarmiento tenía una frase que nos enseñó que decía que todos los problemas son problemas de educación, porque todos los problemas que tenemos son problemas de educación. Y yo verdad creo que ha sido un nombre que ha dejado muy claros los conceptos en este sentido. Evidentemente esto lo digo porque encontramos un país que tiene un 16% de los estudiantes de la secundaria que no terminan en tiempo y forma, insisto, en estos niveles, donde el propio Observatorio de Educación Argentino dice que el 45% solamente tiene los conocimientos básicos, lo que es matemática y además también los mismos guarismos en lengua, y por lo tanto no comprende, en muchos de ellos, la lectura de textos. Mire, creo también, lo decía un diputado, el diputado Manzi también, con relación a que creo que también las prioridades tienen que ver con la salud. El año pasado la ley de salud mental solamente se aplicó un 2% cuando estaba comprometido un 10%. Después de la pandemia, ustedes saben que la depresión, la angustia y tantas cosas que sucedieron, hace que algunos, inclusive los jóvenes, tomen un camino errado y muchos de ellos en la Argentina han tomado un camino equivocado como es el suicidio. Y de este tema hay que hablar también, hay que hablar y hablarlo de frente. Creo que la educación, la salud son prioridades. No puede ser que la Argentina en los últimos 11 años este es el segundo presupuesto más bajo en educación. Realmente estas son las cosas que están pasando. Por otro lado, tenemos más de entre 800 mil y un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan en la Argentina. Es decir, evidentemente hay una enorme desesperanza. Por otro lado, también quiero, entre estas cosas y otras muchas, diría Martín Fierro, tener la posibilidad de hablar de un tema que para mí es fundamental, como que quisimos incorporarlo a este presupuesto que tiene que ver con el tema de la emergencia hídrica. Hace 3 años presentamos un proyecto, no solo en la provincia de San Juan, sino en 11 provincias más, donde la emergencia hídrica para nosotros realmente nos encuentran en una situación muy complicada, tal y así que un comité de expertos dice que probablemente esto dure décadas. Y tenemos una demanda de 1.200 hectómetros cúbicos, nos afecta la producción, nos afecta la agricultura, nos afecta realmente en todo. Y no solo San Juan, sino 11 provincias de la Argentina, también tienen probablemente 8 millones de hectáreas que tienen déficit de agua. Y para eso precisamos generar obra. Nosotros en San Juan tenemos 5.000 kilómetros de canales entre canales primarios y secundarios para tener la posibilidad de que llegue el agua. El año pasado se perdieron más del 60% en algunos casos de cosecha. Es decir, tema realmente muy importante. Por eso hoy se ha abonado de la posibilidad de tratar muchos temas, pero en lo particular no quería dejar de tratar estos temas, Presidente. Así que desde ya muchas gracias y voy a hacer en honor al tiempo el final. Gracias. Muchas gracias, diputado Rego, sobre todo por el respeto al tiempo.